Hola, Guardia Civil, buenos días. Oigan, no se vayan para adentro, quédense ahí. Hablan español? English? Ok, perfecto. ¿Sabes cuál es la situación en España? Ok, ¿sabes que esto no es posible? No puedes estar juntos. El nuevo en España es todo en su casa, no todo en una casa. Ok, esta es la diferencia.